Más del 80% de la alcaldía de toda la República Dominicana Compañeros, aprendí de ella el valor de la lealtad, del compromiso con sus ideas y sus principios Y decirles que esta lucha empieza hoy Terminamos una parte en febrero y terminamos de matarlos en mayo con el triunfo de todas las candidaturas Levántate, levántate, alza tus manos hacia el sol, acompáñanos a nuestro partido Revolucionario moderno, con la fuerza y voluntad que nos da Dios Levántate a luchar contra la pobreza, levántate a luchar por la...